¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer otro precioso modelo de flores Kansashi con cintas para el cabello. Además de ello, hoy les voy a enseñar también a hacer estos centros para las flores muy decorativos, brillantes y con perlas. Entonces, a listas materiales, estén súper atentos a la elaboración del paso a paso de esta preciosa y fácil flor Kansashi con cintas para el cabello. Vamos a utilizar en este caso cinta de raso color rosa de 4 centímetros de ancho, paño color rosa, silicón caliente, silicón líquido, tijeras, aguja e hilo. Para el centro vamos a usar una esfera de strass de aproximadamente centímetro y medio de diámetro. Vamos a usar 8 perlas, color perla, número 8, aguja e hilo. Y para la parte decorativa vamos a utilizar en este caso cinta de organza bordada de 4 centímetros y medio de ancho. Vamos a usar medio metro. Para nuestro siguiente modelo de flores para el cabello vamos a trabajar en esta oportunidad con dos tamaños de cinta. Vamos a usar cinta de raso, en este caso color rosa de 4 centímetros de ancho y voy a poner ahí para que vean el largo. Tiene 14 centímetros de largo. Ahí está, 14 y medio de largo. Vamos a cortar 5 de estas tiras. Luego tenemos, esto es la tira de 3 centímetros de ancho y aproximadamente tiene aquí 11 centímetros y medio de largo aproximadamente. Y vamos a cortar también 5 tiras. Vamos a quemar por los bordes para evitar que se deshile. Entonces, una vez que tenemos ahí las tiras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar hacia una esquina, así en esta manera y vamos a colocar en este caso una pizca de silicón líquido hacia un extremo y hacia el otro extremo. Ahí está. Una vez que hemos hecho esto vamos a doblar de esta manera ahí formando un ángulo. Yo voy a presionar aquí con un ganchito para ropa. Si ustedes desean pueden usar silicón caliente. Yo en este caso prefiero usar silicón líquido ya que de esta forma no hace grueso la punta. Bien. Entonces, ahí está. Colocamos así un segundo para que... Entonces, una vez que ya hemos retirado los ganchos vamos a doblar de esta manera hacia el centro. Luego que hemos hecho esto vamos a hacer ahí, miren ustedes, así un doblez. De esta forma, de aproximadamente centímetro y medio y hacia el otro lado. De la misma manera vamos a hacer ahí un doblez. Ahí está. Voy a medir ahí para que puedan calcular mejor el espacio. Miren ustedes, centímetro y medio. Entonces, una vez que tenemos esto así, voy a separar aquí para colocar silicón líquido en la parte central. Ahí lo tenemos, hacia un lado y hacia el otro lado. Vamos a pegar ahí, de esta manera. Presionamos y así es como nos tiene que quedar. Una vez que tenemos esto, ahí está, vamos a colocar una pizca de silicón líquido hacia un lado y hacia el otro extremo, de esta manera, y vamos a hacer un mini, mini doblez. Miren ustedes, muy, muy pequeñito, de tal manera que agarre ángulo hacia un lado y igualito, mini doblez hacia el otro lado, que agarre un ángulo. ¿Cómo nos va a quedar? De esta forma. Una vez que lo tenemos así, vamos a formar ahí, como dos pétalos en el centro y vamos a acercar, miren, hacia la parte central, un pétalo y hacia la parte central, el otro extremo, para formar, vamos a acomodar bien, el pétalo. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y de esta manera, miren ustedes, tendríamos formado, voy a retirar aquí este ganchito, lo que viene siendo el primer pétalo. Entonces, una vez que tenemos esto así, volteamos, aquí por la parte del revés, jalamos bien esto para quitar lo que sería el excedente. Entonces, vamos a poner así y vamos a cortar el excedente de cinta, ahí está, y también vamos a aprovechar para redondear hacia un lado y hacia el otro. Una vez que lo tenemos de esta manera, miren ustedes, ahí tendríamos formado el primer pétalo. Vamos a quemar por la parte posterior, aquí como hemos hecho, ¿no?, en los demás pétalos, para evitar que se deshile y vamos a preparar así lo que serían unos cinco pétalos. Entonces, para el pétalo pequeño vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar silicón líquido hacia un extremo y hacia el otro extremo de la cinta, de esta forma. Luego de eso vamos a doblar así, en diagonal, y vamos a colocar un ganchito hacia un lado y hacia el otro para esperar unos pequeños instantes que seque. Una vez que lo tenemos así, vamos a doblar ahí, miren ustedes, hacia el centro. Vamos a marcar ahí bien y vamos a hacer un doblez. En este caso, ya aproximadamente, voy a poner ahí para que puedan apreciar, tiene 7 milímetros. Entonces, vamos a hacer el doblez de esta manera, hacia un lado, bajamos de esta forma, ahí está, y exactamente lo mismo, el otro doblez hacia el otro lado. Fijándonos de que nos salgan lo más parejo posible, ¿no? Del mismo tamaño. Ahí está. Vamos a acomodar ahí. Una vez que lo tenemos así, ahí está, vamos a coger aquí en la parte central y vamos a colocar lo que sería una pizca de silicón líquido en la parte central. Ahí, sujetamos un instante y luego vamos a colocar silicón líquido. Una vez que está así, vamos a hacer aquí un pequeño doblez, muy, muy pequeñito, y hacia el otro lado también, muy pequeñito. Recuerden que como la cinta es más pequeña, pues, obviamente, el doblez es mucho más chico. Una vez que tenemos esto, vamos a coger ahí todo y vamos a, con ayuda de enganchito para ropa, sujetar. Una vez que ya ha pegado, miren, vamos a formar así, como si fuera un corazoncito en la parte central. Ahí está. Y vamos a ubicar justo el centro de los dos pétalos. Vamos a marcar ahí, miren, con nuestras manos, de esta manera, y vamos a colocar silicón líquido hacia un lado. Ahí está. Y hacia el otro lado, de esta forma. Una vez que tenemos esto así, vamos a acercar ahí, hacia el centro del pétalo, de esta manera, y vamos a doblar aquí hacia el otro lado, y vamos a colocar, de esta manera, la siguiente mitad del pétalo. Ahí tendríamos formado el pétalo pequeño. Entonces, una vez que ya tenemos todos los pétalos, los grandes y los pequeños, tenemos acá dos círculos, uno de 5 centímetros y medio de diámetro, y otro de 4 centímetros y medio de diámetro. Ahí está. Entonces, vamos a iniciar primero con la flor más grande, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar, ahí está, un poco de silicón caliente, en la parte posterior de cada uno de los pétalos, ahí está, y vamos a ir pegando los primeros 5 pétalos. Entonces, ahí voy colocando silicón caliente, y vamos pegando, en este caso, los primeros 5 pétalos. Ahí está. Lo voy a ir pegando. Entonces, una vez que hemos pegado ahí los 5 pétalos, vamos a hacer lo mismo con los otros 5 pétalos. En este caso, yo voy a colocar silicón líquido en cada uno de los costaditos de estos pétalos, si les hago un caliente, perdón, y voy a pegar lo que serían los siguientes 5 pétalos. Vamos a colocar así, de esta forma. Ahí van 3. Voy a coger el otro. 4. Ahí está. Vamos a colocar ahí el quinto. Vamos a apoyarnos de acá. Ahí está. Y así tendríamos pegados los 5 pétalos. ¿Dónde está? Vamos a acomodar ahí. Entonces, una vez que hemos pegado ahí los 5 pétalos, vamos a colocar aquí el otro círculo, vamos a echar silicón caliente aquí por la parte posterior y vamos a pegar el siguiente círculo. Ahí está. Pegamos en el centro, de esta forma, y al mismo tiempo colocamos silicón caliente, de esta manera. y vamos a pegarlo aquí sobre nuestra flor. Acomodamos 2 pétalos ahí para arriba, hemos volteado ahí la flor y vamos a proceder a pegar de esta manera los siguientes 5 pétalos. Ahora, para el centro de nuestra flor, vamos a colocar, miren este bonito centro que hemos preparado nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos acá aguja de hilo y voy a trabajar con aguja de hilo. Recuerden que ustedes pueden trabajar con lo que sería hilo de nylon. Entonces, tenemos acá nuestra piedra de strass de 1 centímetro y medio de diámetro aproximadamente y vamos a pasar lo que sería en este caso, primero unas 4 o 5 perlas. Eso depende, obviamente, del tamaño de las perlas y también del tamaño de nuestra piedra. Ahí tenemos 4. Vamos a pasar, miren ustedes, ahí la piedrita. Vamos a fijarnos, miren ustedes, si ahí hace el tamaño, vamos a pasar por dentro. Ahí está. Esto es bastante sencillo. Ustedes mismas pueden preparar así cuando tengan necesidad de trabajar estos accesorios para los centros de las flores. Entonces, vamos a pasar aquí. Pueden ser 4 o 5 perlas. En este caso son número 8. Dependiendo siempre, la cantidad de perlas va a variar dependiendo también del diámetro que tenga la esfera a la que le estamos pasando las perlas. Ahí está. Vamos a calcular. Si es con otras 4. Ahí está. Entonces, pasamos por dentro. Ahí lo tenemos. Vamos a jalar ahí bien. Y ahora lo que vamos a hacer es dar toda la vuelta en círculo una y otra vez para reforzar perfectamente nuestro centro para la flor. Ahí está. como les digo de esta manera. Ustedes pueden preparar diferentes centros para sus flores ya sea con perlas, miren ustedes, o con otras piedras. Ahí está. Simplemente vamos a girarlo de esta manera. Vamos a pasarle varias vueltas en este caso para reforzarlo y fijarlo bien. Entonces, yo voy a pasarle varias vueltas. Finalmente, voy a hacerlo aquí rapidito para que ustedes puedan apreciar. finalmente vamos a rematar y cortar y esconder por dentro, en este caso, el hilo que aquí se ve ligeramente porque estoy usando hilo blanco, pero recuerden que ustedes pueden trabajar esto muy bien con el hilo nylon con el que hacemos las pulseras. Ahí está. Entonces, miren, yo voy a hacer un remate aquí dentro, ¿no? Para evitar que se salga el hilo y luego pasamos por dentro de las perlitas al igual que escondemos el hilo en lo que es este bisutería. Ahí está. Vamos a cortar bien. Y en el caso del hilo nylon, no olviden hacer bien los nuditos y quemar al final. Entonces, ya tenemos el centro, tenemos la flor. Acá tenemos un círculo. Esto es adicional, ya si quieren agregarle. Tengo un círculo de 6 centímetros de diámetro. Tengo esta cinta de organza bordada de aproximadamente 4 centímetros y medio de ancho y va a tener un largo de 50 centímetros aproximadamente. Ese es el largo. Yo ya aquí he adelantado el paso haciendo el hilván que vamos a formar, como ya hemos hecho en anteriores videos, el recogido. Esto es bastante sencillo. Para quienes ven por primera vez, como siempre, les invito a que se suscriban a mi canal para que de esa manera les llegue a sus correos todos nuestros videos. Una vez que lo tenemos así, vamos a calcular el ancho del círculo y vamos a superponer ahí uno con otro y vamos a proceder a rematar y cortar. Lo primero que vamos a hacer es colocar silicón caliente aquí en la parte terminal de nuestra flor para pegar en principio lo que viene siendo el centro. Ahí está. De nuestra flor. Vamos a colocar ahí perfectamente. De esta manera. Ahí tenemos el centro. Una vez que lo tenemos así, cogemos acá el círculo y también vamos a colocar lo que sería silicón caliente para pegar el recogido. Este es opcional. Pueden usarlo en blanco o simplemente pueden usar la flor sola para colocarla en cualquier gancho para el cabello, colette o diadema. Recuerden que tenemos videos también de cómo hacer los colettes. O sea, pueden ir en diferentes formas estas bonitas flores dependiendo del gusto, los colores que ustedes escojan y la ocasión. Entonces, una vez que tenemos esto así, simplemente vamos a colocar nuevamente silicón caliente y vamos a pegar nuestra flor en el centro. Una vez que ya la hemos pegado, ya les voy a mostrar cómo luce esta bonita flor para el cabello terminada. Ahí está. Vamos a colocar en el centro y vamos a esperar unos instantes que seca. Como ven aquí ya tenemos nuestra preciosa flor terminada. Miren ustedes qué hermosa ha quedado. Entonces, espero que se animen a hacerla. No olviden compartir este fácil videotutorial con sus amigas y amigos, así como también suscribirse a mi canal y darle clic en el botón de me gusta. Muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.